buenos días soy el quinto emperador y hoy os traigo el videito uno de los vídeos mejor dicho del año un vídeo que de manera anual aparece por aquí se presenta porque a muchos de vosotros os encanta cuscusear cotillear un poquito por ahí a ver qué tiene el tito quinto en su habitación y efectivamente en acabas ese vídeo es el de hoy el setup del tito quinto 2022 muchos sabéis que soy un fanático prácticamente del coleccionismo vale todo lo que tengo en mi espalda lo demuestra no es un croma no está inventado con 3d ni nada por el estilo es real y bueno pues todos los años hago un vídeo mostrando el setup sus novedades y cambios interesantes y la verdad que bueno año a año pues suele haber figuras nuevas en este caso hay bastantes resinas nuevas que son las figuras grandes es decir de mayor calidad mayor tamaño mayor precio mayor todo con lo que creo que es un vídeo pues que en esta ocasión es especial e interesa bastante más para todos aquellos que estéis interesados un poco en el mundo del coleccionismo recomiendo que en caso de que queráis estar más puestos en el tema de mi coleccionismo ver más las figuras al detalle donde las compro todo eso siempre lo aportó en twitter pero sobre todo también en instagram es donde en instagram donde voy enseñando todas las figuras nuevas que van llegando donde las he comprado cuánto me han costado un poco pues el desglose 11 prácticamente de todo lo que tenéis aquí detrás así que en caso de que queráis una camas estar puestos al tanto de todo lo que me va llegando y sus datos pues os recomiendo que me sigáis en instagram el cual lo tenéis ahí debajo en la descripción y si no fácil y sencillo under barra baja lópez con dos tetas si buscas quinto emperador también sale así que no me voy a enrollar más nacamas y vamos a ir primero con la parte de la vitrina vale iremos yendo pues hacia el otro lado hasta finalmente las resinas la parte más gorda de mi colección junto al luffy que está ahí en todo el medio de hecho hay una anécdota bastante graciosa y curiosa que contaré sobre ese zoro de ahí que igual de lejos no se nota pero le falta la cabeza y las katanas pero bueno no me voy a enrollar más nacamas así que seguidme vale no seáis tímidos nos levantamos de la silla vale de la silla gaming y vamos aquí porque tengo eso abierto básicamente por eco vale por el tema del eco en esta habitación hay mucho eco entonces si abro esas cosas la ropa frena el eco vale y siempre lo tengo abierto lo que más que nunca nunca se vale así que no seáis tímidos y venid venid vamos vamos empezando desde arriba lo primero que nos encontramos bueno son láminas de mi diseño de oden por un lado eso lo tengo ahí aparte primero tenemos estas dos resinas de luffy vale esta de lufitar o de guano este luffy en versión 3d saliendo en un marco la cual me gusta bastante hay convirtiéndose en gear ford arriba tenemos pues la placa de youtube mi sueño logrado ahí con 100.000 suscriptores recordad nada más que este año tenemos que llegar a los 200.000 subs y eso está en vuestras manos así que aprovechó este maravilloso spam para pediros que os suscribáis guapetones continuando tenemos aquí este thousand sunny el cual pues esta machinations me regaló y menos mal que me lo regaló porque no me dejó 300 euros en esta figura ni de coña que es lo que vale y aquí tenemos al el log post que no me salía del love tail el cual sale en la película film z y si os preguntáis qué es esta roca de aquí es una piedra volcánica del monte fuji allí en allí en japón de acuerdo y luego ya iríamos a los pisos de abajo aquí tenemos nuestro querido lufitar o esta mega house vale todo lo que vais a ver en este piso de arriba son mega house de acuerdo vamos a abrir esto vale no nos vamos a cortar un pelo aquí tenemos al lufi de mega house versión guano luego tenemos a zoro también versión guano también repito de mega house de la misma colección y nuestro queridísimo torao country el carlo vale ahí como veis he puesto un vaso de plástico transparente que realmente apenas se nota y lo que hace es elevar a lufi de tal manera pues que queda bastante más estético que si estuvieran los tres en línea la línea recta prácticamente ahí tenemos el logo del punto de queda del clan kozuki tiramos para abajo y tenemos otras tres putas leyendas vale esta figura van presto de sangs arriba van presto también king of artist del señor goldie roger también elevada con un plástico y jesucristo vale la mega house de jesucristo en guano tiramos abajo y esto es un poco como las bandas de relleno vale tanto esta como esta son las bandas de relleno aquí tenemos pues a lufi en diferentes marchas segunda marcha de tamashi nations muy guapa la figura el funko pop en cuarta marcha lufi en gear first un crocodile también de figuarts 0 que me lo regaló tamashi un figurón todo hay que decirlo y la mega house kawaii desune de chopper y luego aquí debajo tenemos algo pues que está bastante guay la verdad es que bueno una cama de twitter se dedica a hacer esta clase de paneles y bueno pues tamashi otra vez me regalaron todas las figuarts 0 que podemos ver por aquí que bueno una una son pequeñitas pero la verdad que si las juntas todas pues crean un diorama que está bastante bastante guay no pasamos de la primera vitrina en acá más a la segunda esta es una de mis bandas favoritas de toda mi colección vale porque tenemos a tres putos titanes colosales las tres de mega house otra vez como he dicho antes de mi hog la cual pues no le falla ningún detalle es una figura bastante antigua que la obtuve hace poco y la verdad que está bastante lograda para ser antigua luego aquí tendremos a gustas captain kit está en el antiguo setup ya estaba con lo que muchos lo conocería y ya fijaos el detallito de las manos y todo de qué barbaridad y luego enfoca puta enfoca ahí estamos como aquí está así así debajo y tal y luego hay otra vez elevado con una cosita de plástico que es muy clave para las colecciones os lo repito tendríamos la de la nueva mega house pop de crocodile la cual la arena me parece una santa barbaridad lo bien detallada que está la verdad que es una figura de crocodile que sin duda la mejor que hasta la fecha diría yo y no sé muy contento con ella no tendríamos bajando pisos de abajo nuevamente una mega house la primera mega house que tuve la de katakuri para que esto no quiere enfocar la primera mega house que tuve la de katakuri ya es la primera vez que se me fue la olla con las con la colección de acuerdo a partir de aquí ya la cagamos otra mega house de marco y por último en esta balda esta no es una mega house esta es una figure 0 pero que está muy lograda incluso podría dar hasta el pego un poco de una mega house si la ves de lejos de jimbe veis que de momento va así la cosa está bastante yo estoy muy contento con esta parte de la colección y después tenemos estos dos pequeños paréntesis vale en la colección no todo no todo es one piece he querido dedicar un par de huecos a dos de mis mangas favoritos además de además de one piece que uno es boku no hiro el cual tenemos aquí una figura de de midori ya que me alucina o sea me parece me parece que está muy lograda una postura muy original y es bastante grande en persona impresiona bastante más all might no podía faltar el punto mejor personaje de todo de todo wakuno hero y esa ichiban show de hope que me parece una figuraza con todas las letras estas esas dos figuras más que la de all might es un poco sin más pero estas dos he de decir que en persona ganan una barbaridad y luego abajo tenemos pues un poquito lo mismo que hay con el diorama vale pero de naruto aquí bueno está esta está más sencillita vale esta no la tengo tan currada pero bueno a veces de la simpleza ya sale la grandeza no tenemos aquí a uso a usop a usop a tomar por culo de los huevos a naruto con su bandana y luego la bandana de satsuki kun ahí tenemos yakurama y un kunai y un shuriken y bueno pues básicamente para que me levante am i esta primera parte de la colección nos quedaría así después de esto viajaríamos a la parte más novedosa donde mi pana donde mi querido compañero luffy el cual pues bueno hablaré un poquito de él y de las láminas que tenemos detrás vale vamos a ello primero hablaremos de estas tres láminas las cuales bueno pues el reflejo de la luz veis que está jodiendo un poco la la magia pero bueno es si lo sigue de acuerdo si lo sigue goldie roger me va a poner aquí de lado que se apreciará un poco mejor y jesucristo otra vez ahí vale estas tres láminas son de shiro tachi si le preguntáis pues tal vez tengan algunas disponibles esta lámina de shiro jide es básicamente la de mi diseño de quinto clothing la cual pues también hice láminas para poder enmarcar las y queda bastante guay esto es un father que me hicieron y por otro lado tenemos el otro diseño de jesucristo que hice también para mi ropa de hecho es la camiseta que llevo puesta y ya después de todo esto tenemos delante liderando a nuestro querido futuro rey de los piratas al señor monkey de luffy una figura de pt estudios vale escala 11 ya creo que la mayoría la conocéis de acuerdo la cual mide 174 sin la base y con la base mide 188 exactamente lo mismo que yo de acuerdo aquí tenemos los datos en los que salen pues cuánto pesa que vemos que pone 80 kilos vemos que hay 50 en el mundo yo tengo la número 45 algo que la verdad que me parece me parece un orgullo tener esta figura aquí ya sabéis que siempre fue mi sueño tener tener un luffy escala real y bueno pues es un pequeño sueño cumplido y por otro lado tenemos aquí la katana de trafalgar low que esta lleva ya no quiero saber ni cuántos años en la colección en el antiguo setup en casa de mis padres cuando empezó todo hace casi siete años ya recordaréis pues que estaba por ahí y nada más vamos a lo gordo como lo gordo por una vera luffy pero vamos a lo otro gordo tata vamos a ir de arriba abajo de acuerdo nada más aquí tenemos a ronóazo vale no hay ronóazo porque le falta la mitad que hubo básicamente un fallo en el envío de esta figura la cual pues bueno pues se les olvidó mandar una parte de la figura que da la coincidencia que es la cabeza y las katanas vamos básicamente la parte más característica de sólo pues bueno falta pero bueno tardará lo suyo en enviarla pero me la enviarán luego tenemos aquí lo que podría considerarse mi resina favorita después obviamente de luffy a tamaño real la cual es monkey de luffy de pt estudios también si no recuerdo mal y bueno pues básicamente como vemos en un snickman un poco fan art pero que desde luego es bastante fiel y muy realista me parece una barbaridad de figura tiene cabezas intercambiables de hecho de hecho como son ambas del mismo guachaval casi la tiro como son del mismo estudio son compatibles las cabezas más o menos con lo que no nos es que ya me cargó las figuras ya os lo digo yo vale ahora sí tenemos aquí a monkey de luffy y a ronó a luffy vale ha sobrevivido a mis manos destructoras y por último tenemos de demon estudio este sanji enfadado entristecido con la cabeza baja pero más épico que mi puta madre básicamente ahí lo tenéis como veis esta figura hay 208 en el mundo de esta hay 318 y de esta no os lo puedo decir porque al igual que la cabeza y las katanas la placa también se les olvidó aquí tenemos al trío monstruoso básicamente el ala derecha y el ala izquierda junto al rey de los piratas luffy esa sería la primera balda de todas luego tendríamos la segunda balda una balda que bueno que la verdad que hace que parece que que soy un mega fanboy de trafalgar low en realidad no pero quiero decir o sea entre la katana que tengo una resina dos resinas de low un cuadro no sé qué no sé qué parece que parezco que un puto fan pero bueno esto es de amanda una una youtuber más streamer que youtuber pero youtuber diría que también no recuerdo que se dedica a hacer ilustraciones y tuvo el detalle regalarme ese ese cuadro lo tenemos aquí la mano de trafalgar low la cual me gusta un montón porque es una escala 11 el corazón pues se supone que es escala 11 también es enorme y demás pero me da rabia porque diréis y los tatuajes por los tatuajes nakamas están ahí debajo efectivamente se ven los tatuajes que pone 10 pero se ve muy abajo claro que realmente enfoca que realmente es donde no quiere enfocar es donde van realmente en ese lado de la mano pero claro si la pones así en la figura pues no se ve y me da un poco de rabia pero bueno es una figura que me parece diferente original y que complementa bastante bien a la figura que tenemos aquí de trafalgar low del estudio sume vale la cual hay un unboxing en mi canal dedico exclusivamente a esta figura con con su corazoncito en green beat recuerdo ahí con todas las frutitas y toda la pesca y sobre todo me gusta destacar de esta figura la texturización que tiene fijaos o sea es que parece un puto gorro de verdad parece una puta chaqueta de verdad con la jodida texturización que tiene esta figura es una verdadera barbaridad de esta hay 1800 en el mundo de esta y bastantes más como veis ahí y eso es el certificado de autenticidad básicamente de que efectivamente es una figura original y después de estos dos altares tenemos uno pues que es bastante diferente es original vale el piso de abajo ni hablamos vale porque básicamente como que todavía está ahí vacío y sin y sin nada pero bueno aquí tenemos absolutamente todos 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 los tomos en japonés nada más de one piece del 1 al 100 y 101 todavía me tienen que llegar por ahí detrás tengo las tres son en jams para mí más simbólicas de todas que vienen a ser la la del primer capítulo de one piece que es la de arriba del todo y luego las dos siguientes que son la del capítulo 999 y la del capítulo 1000 aquí las he desplegado para que podáis vearlas vearlas a tomo por culo esta es la del tomo uno de vos a la del primer capítulo donde salió one piece y estas son las de 999 y 1000 donde juntos hacen una portada pues muy bonita y muy simbólica creo que son tres son en jams que la verdad que a un coleccionista de one piece es bonito tener y lo tenemos aquí la famosa mega house de caído la cual pues roza ser una resina en realidad es un figurote que se que se nos caen las bragas y los calzoncillos a todo el mundo al verlo y la verdad que bueno me gusta bastante hombre no si no no la tendría y esto básicamente en acá más es una visión general de cómo quedaría el setup algo que siempre veis en los vídeos con lo que no hace falta mostrar mucho tiempo una visión general y luego bueno ya pues como dato curioso aquí tenemos el otro lado de la casa de la habitación donde aquí está mi cama donde duermo muchos de vosotros siempre pensáis que tengo aquí un escritorio algo por el estilo donde pongo para grabar la cámara pues no básicamente es lo que veis dos focos el trípode pongo ahí el móvil que es donde grabo y bueno y pues la cama y con ese toquecito de one piece que no podía faltar soy muy fan del heavy metal y ahí está la máscara de joy jordison el batería de slim note en el cual en paz descanse y bueno pues si queréis podemos enseñar un poquito a las vistas vale que la verdad que merece mucho la pena es una casa pues que por suerte tiene muy buenas vistas pero no tiene fibra óptica lo peor para un youtuber como más que youtuber streamers o más putada y ese sería nada más el setup de este año 2022 ojalá para el siguiente haya habido cambios guays e interesantes también estoy seguro de que si tienen que llegar figuritas y demás y me apetece comentaros un detalle y es que sabréis muchos que yo los directos en tweets no los hago en este setup los hago en otro setup donde hay sí que tengo fibra óptica pues bueno si queréis que enseñe ese setup con todo el detalle que hay cositas interesantes que muestre el ordenador que tengo el equipo completo que tengo y todo lo demás si queréis que lo hagan a camas este vídeo tiene que llegar a 3000 likes de acuerdo en este vídeo llega a 3000 likes en ese caso haré un setup pero de la habitación del del room tour de los directitos por otro lado espero que os haya gustado la colección a camas sé que habrá mucha gente que pensará que es una locura dejarse tanto dineral en esto pero bueno realmente además de ser en mi caso mi trabajo realmente es pues como un fondo para que poco a poco se va formando y locura tras locura es decir cada una de arriba es una locura la de abajo es una locura el luffy es una locura pues locura locura se va creando el setup en el que al final todos estamos bastante a gusto viendo estos vídeos y además de eso simplemente es un hobby es una colección o sea soy coleccionista y todo el mundo que sea coleccionista va a entender que una persona si tiene la oportunidad se deje el dinero en esto cada uno tiene su dinero para lo que quiere y bueno pues dentro de lo que nos dejan pues cada uno se lo puede gastar como quiere y básicamente pues este es uno de mis principales hobbies y uno de mis principales gastos realmente tampoco soy una persona con muchos gastos más allá de esto con lo que aunque realmente sé que seguramente no lleva mucho hate de esto ni nada por el estilo simplemente me apetece comentarlo porque por suerte tengo una comunidad muy limpia donde no suele caer hate y eso os lo agradezco muchísimo pero nunca está de más pues dar mi opinión aunque no caiga hate de por sí y es que yo creo que eso soy muy defensor de que cada uno con su dinero puede hacer lo que quiere básicamente entonces mientras no moleste a nadie que no es el caso pues no hay ningún problema y lo dicho nada más hasta aquí llegaría este vídeo espero que os haya gustado en caso de ser así laikesito y recordad si llegamos a los tres mil likes en ese caso habrá un setup un vídeo setup del otro setup que tengo del de los directitos también como se comentó en mitad del vídeo suscribíos si todavía no lo estáis para ayudarme a crecer y a ir a por ese objetivo jodidísimo de 200 mil suscriptores y nada más un saludo nakamas y hasta mi próximo vídeo